Y hola que tal amigos, estamos aquí en un nuevo video de un unboxing review Un poco de todo, porque acabo de comprar una lámpara que es una Neewer MS60C Esta lámpara es una mini RGB, que la verdad es muy compacta, la puedes llevar a cualquier lado Y la verdad le tenía bastantes ganas porque justamente mi lámpara pequeña se acaba de descomponer O sea, ya la quiero prender y no retiene batería, yo creo que ya hasta aquí llegó Pues la verdad es que está bastante padre, le podía cambiar los colores, siempre la usaba en todos los videos Y ahorita pues no tengo la luz de aquí de RGB, que siempre utilizaba en mis anteriores videos Así que pues bueno, esta ya se descompuso, ya no la puedo usar La tengo nada más de decoración, la única forma de usarlo es conectarla y prenderla Pero he notado que justamente esta lámpara como que se está volviendo grande de esta parte Y yo siento que su pila se está inflando, así que pues yo mejor ahí la dejo Y mejor tener un poco de precaución ahí, ¿no? Pero bueno amigos, aquí justamente tengo la lámpara La verdad es que la caja está bastante bien, le voy a mostrar el logo Es muy simple, la caja siempre, las cosas de Newer son muy simples Pero bueno, son muy buenas, la verdad es que casi todas las cosas que he comprado son de Newer Y pues me gustan, me gustan, me gustan mucho Y bueno, aquí la tenemos Quiero aclarar que ya la abrí para checarla Y también para que puedan ver un poco de la review, de lo que les traigo Bueno, algo de todo, ¿no? En un solo video Y bueno, vamos a empezar a sacar todo Bueno amigos, lo primero que nos vamos a encontrar en la caja es la mochila Donde va a ir la lámpara, la verdad está bastante bien para llevarla a cualquier lado Y que no se dañe Yo creo que pues está bastante simple Muy muy simple Pero ayudan bastante, pues si es que no tienes una mochila especial Para tu equipo, ¿no? Una vez que abrimos la mochila Nos encontramos ahora sí que con el equipo de la lámpara Que bueno, aquí tenemos como que una bolsita Para guardar o dividir a algo que tengamos por ahí Esto vino con instructivos Pero bueno, yo me adelanté a abrirlo Y bueno amigos, lo primero que saqué pues obviamente fue la luz Que es la MC60C Que la verdad el diseño está bastante padre Me gusta mucho El color igual, me parece bien Los botones los sentí un poco sencillos Pero bueno, la verdad yo creo que son funcionales Se siente como muy de plástico Pero está bastante bien La luz amigos, les quiero adelantar que sí Es muy muy potente Y les voy a comentar por qué Porque resultó que yo Pues al no estar acostumbrado a prenderla A apagarla No sé Simplemente a usar una lámpara como esta Pues dejé esta tapa aquí Y pues si se darán cuenta Se quemó Así que tengan mucho cuidado Si es muy caliente Se sale así Y bueno, acá tenemos ahora sí que la luz ¿No? Está bastante bien Obviamente esta es una entrada Mini Bowel Pero viene con su adaptador El adaptador es justamente este La verdad es que es muy fácil de instalar Es muy práctico Obviamente usar un poco de espacio Es duro Pero bueno, está bastante bien Por eso el empaque es así No piensen llevar su equipo así suelto en la mochila Porque pues puede dañar algo También contamos con este Que ahorita no me sé su nombre Pero bueno, es para que la luz sea un poco más directa Más fuerte Se pueden hacer unas fotos bastante padres con esto Pero bueno, en mi caso yo no le voy a dar uso Porque la quiero para iluminar videos Iluminar fotos Pues cosas, un poco de todo ¿No? Y bueno, ya la estuve probando un poco Y la verdad es que está bastante padre Obviamente esto va con un softbox Porque si no la luz está muy muy potente Entonces esta cosa pues se deja por aparte Esta no puede ir ahí Pero bueno, está bastante bien que venga Pues ahora sí que en el combo ¿No? Algo por lo que me gustó mucho esta lámpara Es que es portable La puedo llevar a donde yo quiera Pero claro, debo de comprarle sus pilas Las pilas justamente las que necesita Pues aquí está el modelo Aquí está en este sticker Que pues es para que ustedes pongan Las pilas adecuadas Porque por ejemplo Yo le puedo poner la que tengo en esta lámpara Pero no sé Yo creo que no es lo adecuado Porque pues por el Yo creo que por la corriente ¿No? Si lo prende Ya lo probé Y si lo prende Pero pues también la pila Se la come rapidísimo Entonces yo recomiendo Que compren la pila correcta Y bueno Esto está bastante padre Tenemos un cable Que bueno Aquí está el cable de corriente Que es el que pues He usado para hacer algunas cositas Por ahí Pero bueno Es el cable normal Está bastante bien Sólido Acá tenemos el otro cable Que viene igual con el de la corriente Que es pues No sé El otro es como un regulador ¿No? Y este sería ya el cable Para conectarlo ¿No? Más o menos así es Y bueno Así Nada más Y bueno amigos También aquí tenemos La pues ahora sí Que la agarradera Para poner la lámpara Justamente aquí Y pues estar iluminando Pueden hacerlo Mientras toman una foto O su asistente Lo puede tener Para iluminar pues la escena ¿No? La verdad es que está padre Está muy práctico Es muy cómodo Al final esto lo puedes mover Como tú quieras También lo puedes usar Como para poner una base Porque por ejemplo Aquí tenemos justamente este Para ponerle la base Y bueno Ahí está la lámpara Yo tengo otros Otras cositas No sé cómo se llaman Pero pues Son para Pues para que la luz Pueda bajar O subir Bueno Es más o menos lo mismo ¿No? Pero bueno Esto está bastante bien Y algo que me pareció Muy muy bueno Es esto Esto es simplemente Para que tú puedas Colocar La lámpara En un tripié Y esta parte Pues va a ir En el tripié Y puedes sostener Lo que es el regulador El Pues todo el cable Y pues lo puedes acomodar De una manera Pues bastante buena Para que no te estorbe Para que el peso Este bien distribuido Y pues la verdad Es que está genial O sea Es una muy buena pieza Que me parece Perfecto Que la traiga el combo Y bueno amigos Se me había olvidado Este cablecito Que pues lo tenía En la otra bolsita Y es para que tú Lo puedas conectar Pues justamente En esta caja Para que pueda pasar La corriente A la lámpara ¿No? Pues está bastante bien Está bastante sencillo No me acuerdo Si hice tomas de eso Pero si las hice Pues se lo voy a poner Por aquí En el video Yo según Si lo hice En su momento Pero al final No decidí subirlo Porque como que Lo vi muy simple Y al final Pues ahí murió ¿No? Pero bueno Lo estoy remasterizando Podría decirse ¿No? Y bueno amigos La verdad Es que la lámpara Está genial La verdad Me gusta mucho Que sea RGB La voy a usar Yo creo que para otras cosas No sé cómo voy a acomodar Todo esto Porque no sé Si esta lámpara Es suficiente Y la deje O ponga solamente esta Pues no lo sé Pero bueno Acabo de pedir Otro tripié Porque me faltaba Uno Que era para que Estuviera esta lámpara Y algo que Bueno no fue un error Que cometí Pero pues Como les mencionaba Esta lámpara Necesita un softbox Porque si no Está muy muy potente Y compré un softbox De 90 centímetros Que bueno En mi cuarto Pues está así de gigante Y no sé si Si esté bien O no Pero bueno Usa mucho espacio Yo creo que Más adelante Voy a comprar Otro más pequeñito Como este Que este es pequeño Y bueno Yo creo que A lo mejor Sea uno de 55 O 45 No lo sé Para que pues Use menos espacio Pero bueno Aquí lo tengo Ya Cualquier cosa Si quiero hacer Una foto Pues así grande O si quiero hacer Foto de comida Pues ahí está El softbox de 90 Pero bueno Si como que Me equivoqué un poco Por el espacio Que tengo Pero ilumina perfecto Ahorita de hecho Se los voy a mostrar Nada más Quiero mostrarles Pues esta parte Bueno amigos Le acabo de poner A la lámpara Justamente el adaptador Para que lo vean Como se ve Está bastante sencillo Se pone Pues aquí Se va acomodando Y ya Encaja perfectamente Algo que les quiero comentar De la lámpara Es que tiene ventilador El ventilador Es para que Cuando la Bueno Se esté calentando Pues lo prenda Y no esté tan caliente Ahora sí que la lámpara No No me ha tocado Escuchar el ventilador A lo mejor No se ha prendido En ningún momento Porque no lo uso Al 100% A ver Si lo pueden usar Al 100% Por ejemplo En el softbox De 90% Lo he usado Al 100% Pero solamente Por pruebas No porque Lo necesiten Entonces En mi caso Pues yo No lo veo Tan necesario Llevarlo al máximo Pero ustedes Lo pueden utilizar Y queda perfecto ¿No? La lámpara Pues es RGB La pueden Pueden cambiar Los colores Al color que ustedes quieran Y se puede conectar Con la aplicación Del teléfono De New World Y bueno Este modelo Está perfecto Porque se conecta Y tú lo puedes utilizar Como tú quieras ¿No? Desgraciadamente Eso no se los puedo mostrar Porque bueno Estoy grabando Con mi teléfono Pero pues Yo creo que Ese es el punto Más relevante De esta lámpara Y claramente Ustedes quieren ver Cómo ilumina ¿No? Voy a cambiar La lámpara Que tengo aquí Y voy a poner esta Le voy a cambiar Los colores Porque lo puedo hacer manual Y bueno Pues si quieren un tutorial Pues ya me pueden preguntar En los comentarios Oye un tutorial Y bueno Se los traigo al canal Pero solamente Es para mostrarle Pues esta belleza De lámpara Bueno amigos La verdad es que Si me pasé Vean el tamaño De este softbox O sea bueno No lo han visto abierto Pero pues Cambia Este me gusta Porque tiene Es otro modelo O sea es como Que un modelo más actual No tengo que poner Las varillas Así como los viejitos Sino que solamente Lo voy estirando Y se va abriendo Y ya Es así de simple Y bueno amigos Así es como ilumina La lámpara Con el softbox De 90 centímetros La verdad es que Cambia completamente todo No les estoy mintiendo Así es como se ve Y viendo bien El softbox Que elegí Pues está Muy muy top Lo tengo en un 20% De intensidad Pongámoslo así Y para mí Está perfecto Algo que He notado Y que me gusta más Es que puedo cambiar El color Y vean El color que elegí Porque siento que Queda un poquito mejor No que ahorita Me veo como que Muy quemadito Y pues casi no es Mi color así Pero bueno Así lo Así lo he mantenido Por flojera En el tema de edición Pero bueno Les voy a cambiar El color Bueno ya acabo De cambiar El color La verdad es que Me gusta muchísimo más Este No sé Siento que está Mejor De hecho Creo que este color Lo dejé Porque dije Creo que voy a Tener este Y el otro Lo voy a tener O sea el blanco Normal No sé como se vaya a ver Todavía no tengo El otro tripié Para colocar Pues ahora sí Que las dos lámparas Pero bueno Espero que dentro de poco Me llegue Y al final Pues ya Pues armar todo completo ¿No? Ahorita el softbox Está muy muy cerca De digamos Del teléfono Para que le pegue tantito Lo puedas Lo pueda ver el lente Pero bueno Yo creo que está bastante bien Si no lo tenía que dejar Un poquito más arriba No sé como lo voy a acomodar Pero yo me acuerdo Que elegí El de 90 centímetros Por el tema De que si quiero tomar una foto Pues puede salir El cuerpo completo ¿No? Y ahorita les quiero comentar Que tiene como que dos No sé Pues Difusores No sé como llamarlos Que está el pequeño El grande Y bueno Me falta el panel de abeja Que no se lo puse Pero ahorita se lo pongo Para que ustedes vean Al final Como traspasa Pues ahora sí que la luz Y bueno amigos Acabo de instalar el panel La verdad es que Está bastante bien Me gusta el resultado que da Y una piedrita Que tengo por ahí Es si esto me ayuda Con el tema Del filtro polarizador A ver De repente Cuando grabo Sé que hay luces así Medias raras Colores medios raros Y con el filtro polarizador Cambia por completo Entonces Yo no sé si con esto Me ayuda Demasiado A no tener que usar Un filtro polarizador Porque bueno Ustedes no sé si lo han notado Pero Para los teléfonos También hay un filtro polarizador Y pues obviamente Para los iPhones ¿No? Que son los que Normalmente se usan Para grabar Y bueno Nunca lo he comprado La verdad No estoy seguro Si comprarlo ahora O quien sabe Pero bueno La verdad es que El resultado que me da Me gusta mucho No sé si voy a usar Esta luz Y la otra No tengo ni idea Que voy a hacer Pero bueno Voy a estar haciendo pruebas Y ya conforme vaya subiendo Más contenido Pues ahí Ahí lo verán ¿No? Y bueno Creo que eso es todo Y ya se lo saben amigos La verdad Pueden poner cualquier duda Pueden preguntarme Lo que sea Del video Hacer comentarios Experiencias Ya saben Lo que quiera Y bueno Al final Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima